¿Qué tal? Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo están? Eh, estoy. Eh, por. ¿Ya te bañaste hoy? ¿Eh? ¿Vas a salir de San Valentín, hermano? ¿Te invitaron o estás solo como yo? No, no estoy seguro. ¿Me invitas? No. ¿Por? ¿Si ganamos? Bueno, si ganamos. No, Dios. Me gusta esta composición. ¿Por qué son tímidos o qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este es nuestro día. ¡Suscríbete! 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 ¡Lampas! 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 Spiked down A 30 30 de ahí Buena Muy buena muy buena 74 abrir 73 Pisa Cuidado La 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 No 1 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Esa me empiezo, es ok Nooo puta madre Venga, si se puede equipo, que pedo En mi camino Proteger nuestra tierra madre No, 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 no No, no, no Smoke down Now we're cooking Smoke down Launching smoke Enemy spotted A Si te lleve ahí Se ha ido a ese Caution, aquí. ¡Vale! 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 ¡Vale, aquí! ¡Vale, mi ojos están cerrados! ¡Vale! ¡30 segundos más! ¡Vale, ¿lo, lo, lo! ¡Spike plantado! ¡Vale, lo, lo! ¡Vale, lo, lo! ¡Vale, lo, lo! ¡No, no, no, no! ¡Vale, lo! ¡Concentrate, Sofa! ¡Clutch! ¡I find them! ¡Right here! ¡Vale, lo, lo, lo! ¡Enemies still gathering! ¡Smokes down! ¡ dodos! ¡Vale, Mikado! ¡Vale, Mikado! ¡Suscríbete al canal! 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 1-1-3 ¿No eres ahora 2? Estas me mataron ¿Puedo dar antilborte? ¿Puedo dar antilborte? ¿Puedo dar antilborte? ¿No? ¡No! No, la cagué, la cagué, la cagué Ahí en la... Tiene shock dart, tiene shock dart ¿No? 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 ¡No! Venga equipo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No sorpresas! ¡Target spotted! ¡Oh! ¡Reloading! ¡Verdad! ¡Es un cargador por un calderón! ¡Qué mamadas! ¡Solo! ¡Solo! ¡Está ahí por la eterna! ¡Sensor drift! ¡Está bien! ¡Plante el spike! ¡Plante el spike! ¡Está arriba! ¡Banad el spike! ¡Banad el spike! ¡Banad el spike! ¡Banad el spike! ¡Está bien! ¡Banad el spike! ¡Vamos cinco! ¡Es bingo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! El perfil cambia con todas las playas. ¡Suscríbete! 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 ¡Launcio! ¡Drona! ¡Qué buena! ¡Suscríbete! ¡No veo gente ahí! ¡Ya tienes que irse! ¡Suscríbete! ¡Over there! ¡Hombre! ¡Respués! ¡Reload! ¡Suscríbete! ¡Cuidado si tenemos este lurke! ¡Verga! ¡Sí! ¡Está va! ¡Reina va lurkeando! ¡Uno bañas y ahí! ¡Sesenta y seis baños! ¡Sesenta y seis baños! ¡Noventa y dos! ¡Noventa y dos al Zephyr! ¡Son tocados! ¡No! ¡Wey! Los dos están súper tocados ¡Vamos! 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 Pushen! Voy a poner humos y ulti yo voy a pushar baños alguien venga conmigo baños Voy a echar mi ulti lamps nada más después de mis humos vayan lento ¡Vamos! 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 ¡Owen ¡Oая ¡ when A Un Un ¡Suscríbete al canal! ¡Planete! 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 No sé qué hacer No mames, buenísima 40 Tengo la llena Ahí ahí No hay que perder. Buena, buena, buen equipo, venga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos rápido, voy a ir al lento. Eh, las dos. ¿Qué buena? ¿Entramos? ¿Pero me quedan? Oh, no, ok, por ahí. ¡Smoke down! ¡Venga, venga, mejor! ¡Planta ahí! ¡Planta ahí! ¡Planta ahí! ¡Planta ahí! ¡La da la luz! ¿Puedo mostrar que tienes un portal? Creo que no portá. Creo, no sé. Pero ah, tampoco. 80, liso Tienes flecha, soba, no piques Oh, ok, ok. Nice to meet you You got me I got you I got you El anti-loop, cuidado. Vamos a ver. Hay un empoderoso Ahí, ahí, sabía, sabía 52 llevadas nos curamos Rolando, rotando, rotando ¡Suscríbete! 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 Espera, espera, espera ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno equipo! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!